Yo le quiero agradecer el que esté en comunicación aquí en este programa, el Capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de consultoría de profesionistas de la Marina Mercante y Puertos, para hablar de este más reciente incendio registrado en la plataforma Marina Q-Alfa, allá del activo en frente de las costas de Campeche. Capitán Faustino Suárez, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenos días, Pedro, un gusto saludar y saludar a tu auditorio, estoy a la orden. Pues yo estoy viendo constantes incidentes en instalaciones de petróleos mexicanos y veo que sin indagar mucho, porque todavía no se dan las causas oficiales, hay un agudo proceso de falta de mantenimiento en las instalaciones de petróleos mexicanos y yo quisiera saber el punto de vista del Capitán. Bueno, como sabes, el día de ayer a las 15.10 horas se presentó un accidente ahí en la plataforma Q-Alfa, esto es un activo de Pemex, un activo fijo, Q-Malop-Zap, es una plataforma de distribución, es decir, ahí llega gas, llega petróleo y de ahí elevan por rebombeo hacia otros centros de distribución y esto atierra a los tanques de almacenamiento. Pero pues como dices tú, es un tema recurrente de los accidentes que están ocurriendo en la sonda de Campeche. Si no más recuerdo, en la época de Fox, por ahí lo que se hizo fue que todo el dinero que se utilizaba Pemex para el mantenimiento se lo dejaron de dar para dárselo a particulares. Pues ha habido por la gran mayoría de la gente que muchas empresas de amigos de Fox fueron beneficiadas para que ellos hicieran este trabajo, pero no eran empresas que tenían la capacidad y el conocimiento de este tipo de mantenimiento. Y bueno, pues esto se fue relajando al grado que pues hoy en día con esta cuarta transformación donde tenemos una pues una falta de suministro de dinero por esto de la pues ahorrar, ahorrar dinero pues se está dando nada más lo mínimo para hacer las correcciones y no para el mantenimiento. Así que esto no es un problema del actual gobierno, esto viene desde la época de Salinas de Gortar y cuando se divide en diferentes partes Pemex, Pemex se dedica a producir y el negocio se lo da a particulares. Entonces hoy vemos que desafortunadamente las plataformas, tanto en tierra, todo lo que es producción, pues hay muchas anomalías precisamente por la falta de mantenimiento correctivo. Estamos hablando que son fierros, que se requieren algunos cambiar, válvulas, pues el sistema de contraincendio, el equipo de sensores que se utilizan para detectar humo, para detectar gases, muchas veces se va y pasean. Es la información que a nosotros nos llega y pues obviamente ocurren este tipo de accidentes o incidentes que desafortunadamente ponen en peligro la vida de la gente que trabaja en plataformas. Lo que pasó ayer, pues la información fue casi casi tres minutos después que nos las envían a nosotros, donde ocurre este... Primero nos dijeron que había sido una explosión y luego el incendio. Muchos hablan que además fue el incendio. Lo cierto es que hay algo ahí muy mal que se debe corregir. Habría que checar los certificados de clase, si están al día o los mantenimientos. Creo que debe haber una buena inspección por parte de clase para ver, porque esto no solo afecta la vida humana en la mar, sino también afecta al propio Pemex, que ya de por sí está minado por lo que está pasando, no hay dinero y pues obviamente los seguros igual no los pueden cobrar porque no se les está dando lo que corresponde al mantenimiento. Correcto. Capitán, por último, te preguntaría, esta zona de producción representa más o menos el 40% del 1.68 millones de barriles diarios. En lo que se arregla este problema se verá alterada, obviamente, la producción diaria. ¿En ese porcentaje o podríamos ver que esto a lo mejor fuera menor en daño? Bueno, habría que analizar, como dices tú, no se tiene un informe oficial del daño ocurrido a la plataforma, que tanto afectó al sistema de bombeo. Te repito, ahí llega el gas, ahí llega el crudo. No sé si afectó las bombas para el rebombeo que se hace hasta otros centros de distribución. Bueno, eso no te lo podía contestar. Lo cierto es que el daño se ve bastante, bastante grande. Ojalá y Pemex ya haga un reporte inmediato de lo sucedido. Bueno, pues, Capitán Faustino Suárez Rodríguez, quiero públicamente agradecer toda la información que empezamos a recibir de su parte desde el día de ayer. Gracias, Capitán Faustino Suárez. Bueno, si me lo permites, quiero agregar que creo que hay que hacer un reconocimiento a los marinos marcantes, con colegas que estuvieron en la zona. Afortunadamente, asistieron rápidamente. Por ahí, sobre todo, la embarcación Cerro de la PES, por ahí que fue la más visible, la más cercana y que gracias a sus equipos lograron combatir el fuego y, pues, obviamente, ayudar a la gente que está en esa plataforma. Así que un reconocimiento a todos los colegas y a los tripulantes de las embarcaciones que siempre dan todo, todo por los demás, siempre cuidando la vida humana en la mar. Capitán Faustino Sánchez, te mando un abrazo con todo mi cariño y gracias, como siempre, por estar en contacto con nosotros. Gracias y buenos días. A ti, Pedro. Buen día. Gracias.